Las universidades están creando portales bibliométricos que recopilan toda la producción científica de su institución, destinadas a su estudio y análisis para mejorar la difusión y visibilidad, además de apoyar a los investigadores en los procesos de acreditación y evaluación. Además, permiten a las universidades ver sus debilidades y fortalezas y tomar decisiones en el ámbito de la política científica. Vamos a ver cómo acceder al portal bibliométrico de la Universidad Complutense de Madrid. Para acceder al portal bibliométrico de la Universidad Complutense, accederíamos a la página web de la biblioteca y desde Servicios, Apoyo a la docencia e investigación, accederíamos a través del portal bibliométrico. En el inicio vemos una breve presentación con los objetivos del portal y los detalles técnicos. En la lista del personal investigador nos muestra todos los investigadores que nos permite ordenarlos en función del número de citas recibidas, según datos del Google Escolar, por nombre o bien por el índice H, así como los grupos de investigación en los que participa, y también con los datos tomados de Scopus, nos permite ordenarlo en función del número de citas, el nombre y el índice H del investigador, así como también con los grupos de investigación en los que participa. También se pueden localizar los grupos de investigación directamente, los departamentos, las facultades o buscar directamente un investigador que, siguiendo los ejemplos anteriores, vamos a localizar a uno de ellos. En la ficha del investigador se divide fundamentalmente en dos pantallas, datos UCM y fuentes externas. Estos datos de la UCM los toma de bases de datos de la universidad, de personal, grupos de investigación y proyectos. Aquí se nos muestran todos los datos personales, los proyectos en los que participa y en fuentes externas toma los datos de las bases de datos bibliográficas de Scopus y Google Escolar, con actualizaciones automáticas cada 15 días. Aquí tomaríamos los datos de Google Escolar, en el que nos muestra el índice H, las citas que ha recibido y las publicaciones que tienen enlace y se nos abrirían y si accedemos a los datos de Scopus, igual nos muestra el índice H que tiene en Scopus, las citas que ha recibido y el total de publicaciones, que también nos permite, pinchando, acceder a ellas. Como veis, tanto en el Google Escolar como en Scopus nos muestra los identificadores del investigador, el Google Escolar, el Scopus ID, el ORCID y el Researcher ID. Además, en caso de que veamos que estos datos son incorrectos o falta alguno de ellos que sí que disponemos, a través de preguntas frecuentes vienen una serie de respuestas para solucionar posibles dudas que tengamos. Además, desde la página de la biblioteca existen estos formularios en los que podemos facilitar los identificadores de investigador que no tengamos y que veamos que no aparecen en el portal, así como las modificaciones y sugerencias que consideremos oportunas.